¿Qué es el Consejo Liberante? Creo que con una sesión por semana no alcanzaba todo el trabajo que había que hacer para Iguazú y hoy quieren poner una sesión cada 15 días, diciendo que la oposición no quiere sesionar, que no es así. Acá el problema es que el oficialismo, con la oposición hay cosas que no se comparten, por eso se vota, por eso hay diferentes formas de pensar y si acá no se piensa como el oficialismo nadie puede pensar parece. Y llevando un grupo de personas para que lo insulten, para que lo griten, siendo que años anteriores el mismo intendente Marcelo Sánchez y sus concejales agredían a un grupo de personas que iban en contra del oficialismo. Y hoy ellos están haciendo lo mismo contra la oposición y después también no resuelven sus internas partidarias o de frente, como se dice, dentro de la renovación que está pasando con esta banca que ocupa el señor Rossini, pero en verdad el que tiene que ocupar es Reynaldi, creo que ni Reynaldi ni Rossini son los que tienen que ocupar esa banca, si no esa banca tiene que ocupar el señor Claudio Álvarez y donde está el señor Lucio Sereiner es donde tiene que ocupar la banca Harry Foss, porque eso fue lo que votó el pueblo. En las elecciones del 2011 ganó el señor Marcelo Sánchez con Harry Foss y el señor Claudio Álvarez y esos dos concejales que están ahí, creo yo, que son puestos para ocupar cargos. Lo que el pueblo votó es otra cosa y hoy esto se está llevando porque ese grupo de personas, ese frente que se armó en el 2011, todos sabíamos que estaba pegado con chicle y hoy lo que pasa está dividido y están peleando entre dos bandos por una banca del Consejo Liberante. Y lleva a raíz todo eso, arrastra el problema a otros partidos, arrastra el problema a la sociedad y hoy no tenemos un Consejo Liberante, no tenemos un Ejecutivo que nos muestre los papeles y sobre todo una sociedad que no sabe lo que está pasando. ¿Qué va a hacer la Unión Cívica Radical desde su postura y como presidente del partido aquí? Con respecto a la situación, ¿van a hacer alguna presentación formal en la provincia de reclamo? Mire, hoy viernes nos reunimos con gente del partido desde el comité de posada y bueno, desde ahí tomaremos una decisión a ver qué postura le damos al Consejo Liberante y lo que está pasando en Iguazú.